¡Vamos, señor! ¡Vamos, senado! ¡Acá estamos! ¡Buenas noches! ¡Qué fresca, por el amor de Dios! Ahora, pongámonos de acuerdo. ¿De qué se ríe? ¿El ceroto? ¡Un tipo! A ver, por favor, si el director un plan... ¡Queda más, sos una linda! ¡Pero queda lindo! ¡Entra el conductor y mandas un... ¡No, no! ¡El amor de Dios! Bueno, estaba hablando de la fresca. ¿Viste que el argentino siempre está en contra? Cuando no viene la fresca, dice... ¡Eh, estamos llegando a junio y hace calor! ¡Oye, era! ¡Qué frío polar! Este fin de semana, no sé qué vamos a hacer. Quedate ahí, tapate bien y disfruta del programa. ¡Es para hacer cucharita! ¡Qué hermoso! ¿Qué le gusta a Cansaroto más? ¿Que le hagan cucharita o hacer cucharita? Que me cucharé esto, ¿eh? Ah, le gusta que lo cucharé con patita arriba. Con patita arriba. El IVF de cucharita o no llegan? No, no, no llegan nunca. No llegan, perfecto. A Sara la veo que le gusta hacer cuchara y es de andar buscando. Uno de adelante y otro de atrás. Entonces quedan bien... ¡No, por el amor de Dios! ¡Es una madre de familia! ¡Están viendo las nenas! Sí, esas hijas. Bueno, les quiero contar algo que sucedió. Hoy tenemos de invitado a Cae. Pero acá hay un tema y me gustaría a todos... ¡Bien! ¡Silencio, por favor! Mucho bonito. Chicos, silencio, por favor, que voy a contar algo realmente importante. Les pido que hagan un poquito de silencio porque realmente vamos a vivir un momento de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy de zapear. Entonces estaba zapeando... ¿De qué? Zapear. Para hacer zapping. Cambiar de canal. Ah, cambia. Habla bien. Zapear. No te estás perdiendo el programa. ¿Estás viendo? Todo. Gracias. En Ramos Mejía no decía zapear. En Ramos no decía zapear. Lo digo de que fui a comer una cheto a Palermo. No importa. La cuestión es que estaba haciendo zapping y de repente lo engancho a Cae. ¿Qué? Entonces él estaba dando una nota para el canal, creo, 26. Entonces contaba sus cosas y en un momento una tierna historia de una abuela peluquera. Y después una tierna historia de su padre peluquero. Ah, mirá. Y después él dice, si no la pegaba con la música, era la tercera generación de peluqueros. Y lo lleva en la sangre. Lo lleva en la sangre. Es su vocación. Es su vocación. Usted señora que está del otro lado, que ha visto a Cae, cuando te cata te recuerdo, se empapa, digo, se emociona, se emociona, se emociona. Bueno, hoy tenemos una voluntaria que va a venir con pelo hasta acá y la vamos a dejar como Amelie. ¡No! Porque el talento oculto de Cae es que es tercera generación de peluqueros. Si vos sos morboso o morbosa y querés ver si le arruinamos la cabeza, porque hay un detalle, cortame todo. Cuando llega, Cae, me dice, negro, yo corto a varones nada más. Yo le digo, conseguimos una voluntaria. Me dice, bueno, voy y la dejo como Lady Gaga. Digo, es mucho. Abuela, si no sabe quién es Lady Gaga, le pide a los chicos que googleen. La piba está cagada en las patas del otro lado, pero dice, ya vine, ya soy la voluntaria. Claro. Con lo cual, en un rato, Cae va a estar cortando el pelo. ¡Bien! Videos al 011-6365-9105. Si nos querés escribir, arroba todo por hoy, guión bajo ok. Si me querés escribir a mí, los leo después del programa, pelado López ok. Y responde. Atención. Uno por uno, responde. Uno por uno, y en papel, voy a la casa de la una. Mira quién tenemos ahí arriba. Michael. No, qué imagen. Y este burro que ayer me ganó. Los dos en 800 puntos. Michael venía disfrutando del otoño y ya tenía 6 lucas. Pero el muchacho lo puede sacar de juego hoy. Claro. Tienen que desempatar porque están los dos en 800. Mirá con esta música, mirá. A ver, mirá. Muy bien. La caminata de un barco de un choc. Me acabo de fracturar esto. Pillo izquierdo. Bueno, vamos a arrancar. Creo que está todo vendido, todo contado. Sí. Se llama Daniel. Es de González Catán. Cuando lo vean entrar, yo no sé si va a poder volver a González Catán. Pero pido fuerte aplauso para él. Vamos, Daniel. Vamos, Daniel. Vamos, Daniel. Vamos, Daniel. Cumbia, cumbia. Vamos, Daniel. Cumbia, cumbia. C, 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 C. Ahí va. Y mueve a la locura. Sí, sí, sí. Ahí va. Ahí va. Eh, eh, eh. Ya te quiero. Ah, bueno. Ya te quiero. Ya te quiero. Ya te quiero. Ya te quiero. Es mucho. Es mucho. Es mucho. Es mucho. Es mucho. Me quiso emperrar el otro día Camilo. Le voy a decir como me dijo que se me iba completo. Tengo un poquito para acá. ¿Cómo le va? Hola, Pepito. ¿Cómo estás? Hola, Pepito. ¿Cómo estás acá? Voy a tener que franchinar, me parece. Porque es Moni Argento. Ah, hola, Moni. Perdón, ¿usted quién pensó que era el Mono Navarro Montoya? No, no, no. No, no. El Moni Argento. El Moni Argento. El Moni Argento. Pero sí. Acá estoy. Viene. Viene a cantarte. Estos temas que me gustan cantar a mí. ¿Te gusta? ¿Qué escote tiene? ¿Te gusta, Pepe? No. ¿No termino de entender? Pepe. ¿Quieres verme la bombanchita, Pepe? Pepe. Pepe. ¿Quiere que le franchené yo? Sí. Sí, Pepe. ¡Ay, la puta! Los chicos no están, Pepe. Pero escúcheme. Solo usted anda caliente con este día de frío. ¿Qué? Pero no, Pepe. Estoy cancha, Pepe. Ah. ¿Qué es lo que vamos a ver exactamente, Moni? ¿Quiere una canción? Eh, sí. Lo que pasa es que yo hice la propaganda de la mortadela Adela. Y bueno, si me... Ah, mortadela Adela. Sí, Paulita. Paulita. Ay, perdón. Ahí viene, Paulita. Ay, cómo me gusta entrar la mortadela. Ay, bueno, bueno, buenas noches. ¿Cómo está, mi chiquitita? Salude a la gente, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Bravo, bravo! ¡La puta que vale la pena estar vivos! Tengo un frío, no te importa. Pero se va a congelar, por Dios. Táquese un poquito. No, tengo el pecito frío. Lo va a tener tomado, si sigue así. Vaya para acá. Venga, por favor. Le hace una consulta antes de arrancar. Esta mierda que me trajo la mortadela media podrida. No sé qué. Ay, ay. ¿Qué está? Es un poco sirve a Perú también. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué no sirve a Perú? ¿O no? ¿Por qué, pelado? No, no. Tiene a blanco acá. ¿Qué es ese blanco? Porque lo que pasa es que me estaba haciendo la depilación con María Elena. María Elena, comete la galletita, María Elena. María Elena, comete la galletita. ¿Por qué es mi cumpleaños? Porque en realidad, yo cumpleaños ayer. Y estuvimos festejando con el payaso Petuto. Cafecito. Está muy bien. Con el payaso Petuto. Y Sasha. Upa. Y me puse Kenji, Pepe. Uy, la puta. Vamos, vamos, vamos. Es que es pesada, es pesada. Es el cuadro de Chicago. Así me gusta. Lurita Dina, Lurita Dina. Lurita Dina. Bueno, para un poco. Es que tampoco soy el pierro. Vamos. Escuchen una cosita. Esto es personal. ¿En qué momento tomás la decisión de ser Moni Argento? Porque a todo el mundo, a mi casa, a todo el mundo le gusta. A que él se siente identificado. Cada mujer en su casa. Que no le gusta cocinar. Que tiene marido, ese marido. Ese marido, esa mierda que tiene de marido. Yo le estoy con la portadela. ¿Casaroto portadela? Sí. Ah, la necesita para... Pepe. ¿Qué tal? ¿Mortadela? La grosa. Mmm, qué rica y qué grosa. Escúchame. Con todo respeto, Moni. Sí, Pepe. Veo que es... Usted tiene puyap. Usted viene con puyap. Usted es una mentirosita. No, Pepe. O sea, si uno busca, encuentra menos de lo que hay. No, Pepe. Tampoco se mete a esta portadela porque va a ser un asco, ¿eh? Opa. Escúchame una preguntita. Le hago una segunda. Entre nosotros, cortame todo. Sí, Pepito. ¿En González Catán saben de esto? Uy, los chongos que me como en Goyal Catán. Opa. Opa. Usted vive en González... Perdón, ¿está en Rasta hoy? ¿Por qué? Rasta. No, te quiero presentar. Si tu viejo es zapatino. No, te quiero presentar. Rasta, te quería presentar. Así como tuvimos al Influencer el otro día. ¿Qué no lo ves? Alta llanta, ¿eh? ¿Le gusta la dieta del pebete? Ay, mira lo que es... Es hermoso. Esos odiantitos. No, no, no. Cuidado la mortalidad. Por el amor de Dios, perdón, Rasta. La otra vez me equivoqué y le dije Rata. Lo quería reivindicar, pero creo que la terminé de arruinar. Perdón, muchachos. Quería saber si era virgen como Joquito, como mi chiquito. Sí, vuelvo para acá. ¡Qué maludo, Tolo! Escúchame. ¿Tiene una canción o al final no tiene una canción? Sí, sí. Tengo una canción, tres canciones tengo. ¿Tres canciones? Ah, bueno. Una, ¿no? No, no, está muy bien. Zapatos rotos, zapatos rotos, zapatos rotos. Con estofas, con estofas. Tito, no es una canción. Yo estoy en el entrada, pura amor. Mujer de dolor, puro más en la fe. Y mi corazón cerró su herida. Después me trajo a mí. Vamos bien, me gira. Vamos bien. Y el señor, yo amo. Que está dispuesta a vencer. ¡Merece un aplauso fuerte! Moni, vaya para allá. Pero gracias. La baranda mortadela que tiene, por el amor de Dios. ¡Atencia al lupo! ¡Atencia al lupo! El que viene ahora me gusta porque tiene riova. Además que canta canciones lindas, las chicas se derriten. Cuando arrancó era la envidia de todo pelado porque tiene una porra. Era el Bon Jovi que se tomaba el tren Sarmiento, quizás. Porque tengo entendido que es de Cerramal. Ah, mirá. Pero él se llama el Zulander del rock. Así lo voy a presentar. ¡El señor Caen! ¡El señor Caen! Necesito que estés acá para que me cantes. Pero la silla de canto tenés que entregar. No, te recuerdo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es que tenemos una historia de ideas. ¿Quién le pedía, perdón? Yo le pedía si no podía cantar unos lentos para bailarlos con vos. Guarda porque no conozco el estado civil del señor, pero lo veo que va a arrancar. ¿Arranca? ¡Arranco! No se ve a la canchera de allá. ¡Ay! 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 ¡No arrancarías! No, no, todos arrancarían en este lugar. Ya, mi amor, nos vemos. Después explico eso. Perfecto. Me quedo. Yo sabía, le voy a decir una cosa. ¿Sabes que me gusta tenerlo? Porque no solo es un anarartista, sino que es un flor de atorrante usted. Sí, porque yo... ¿Me le voy a sacar? Sí, las gafas. Yo sé que es de rockstar, mira. ¡Epa! 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 Esa es a todas las minas buenas. ¡Muro! ¡Muro! ¡Ero a tuyo! Sí. A todas las minas, mirá. Al cámara, a todas. Es más, lo veo al rasta y digo... ¡Concharelo! Te digo que después la doy. A Moni la veo divina en este momento. Así ve la vida un rockstar. El rockstar... Tremendo. Sí. ¿Qué cosa hacer un rockstar? Mirá cómo me sacan los... Mirá la sacaba de lentes. Poner aumento. Y ahí es la vida. Impresionante. ¿Viste? Tienen magia. Escúcheme. El otro día estuve contando. Sí. Vi la nota suya. Muy linda, por cierto. Sí. Cuando hablaba de la abuela. Escuché todo. Que fue a España. Sí, de todo. Que tenía su empresa que lo vendía a los shows y de repente un día llegó. Y no estaba más la empresa. No estaba más. No estaba más. Se había ido a la empresa y hubo que... Se tuvo que reinventar. Me tuve que reinventar. Sobremente reinventarme las excusas para el tipo que me cobraba el alquiler. Me había ido con dos críos, dos bebés chiquititos. Sí, sí, claro. Porque aclaramos que tengo familia y demás. No, no. Vamos a aclarar que es un tipo de familia. No, no. No, no. No, no. No es un tipo serio. Obviamente. ¿Usted tiene esposa actualmente o no? No quiero meter... Sí, un tipo serio. Es un tipo serio. Ya entendí. ¿Sabés qué? ¿Te acordás una vez? Hice una nota con Coco Basile y al aire le dije, Coco, vos sos casado de un hombre grande, Coco. Vamos al corte y me dices, pibe, vos haces todo mal. Justo, ahí fue lo que vas a decir. Claro, claro, sí. Ahí entendí. Pero bueno, un lindo momento llegar a un lugar donde vos laburabas todos los días y pasabas los lunes a pasar los críos y demás. Y se habían ido todos. Estaba todo en celofanado. Esto en Madrid. Eso pasó en Madrid y en un momento se terminó. Argentina estaba en Corralito y demás. Entonces yo lo llamaba a mi hermano y le decía, che, mandame una moneda. Y me dice, no, porque acá pusieron una cosa que llama Corralito. Esperá, no entiendo, boludo. ¿Qué carajo es eso? Mandame que me estoy quedando... Entonces, bueno, ahí tuvimos que reinventarnos de cero. Salí a laburar los pubs porque allá, después de haber tocado con Madonna y Robbie Williams, tampoco era tan conocido. ¡Epa, me la tiró! ¡Me la tiró así! ¿Cómo es lo de Madonna y lo de Robbie Williams? No, no, no. Yo llegué a Madrid en el momento que se hacen todos los festivales de verano y compartí el escenario desde Madonna a Robbie Williams, pasando por algunos que no nombré. Bueno, muy fuerte. Bueno, muy fuerte. Mirá tu Madonna, un loco mío, ¿por qué no? Pero... Mirá Madonna y otro. Eso estuvo bien. Y bueno, después me tuve que reinventar. Fui a tocar a los pubs y me reencontré con mi profesión, que mi viejo siempre me había dicho, Carlito God, por las dudas, si la guitarra falla, tenés que tener algo para ganarte. Eso lo escuché en la nota que vos decías. Exacto. Si no la pego con la música, la uno de Peruquero. Sí, y aparte siempre uno puede volver. No, no, no. Mirá lo que es esto. Y bueno, mirá lo que es. Ahora la conexión que tenemos, porque esto lo dio el canal y esto lo usó de verdad, no es joda, ¿eh? ¿Me estás jodiendo? Lo usó Fidel Pinto. No, ¿en serio? Te lo juro, sé que en este programa parece toda mentira, pero este es real. Estaba en el canal en vestuario. ¿Y yo me tendría que poner eso? No, no, no es necesario, si no queréis mantenerlo. No, no, claro. Si querés mantenerlo. Aparte, si fue de Fidel Pinto, lo dejamos ahí. Pero lo podemos tener en algún lugar donde nos ganchamos. No, pará. Esto era en serio. Era una joda, chicos. Yo hace rato que no agarro la tijera. ¿Quién es que no hay una tijerita? Pero uno nunca se olvida. Exactamente, Salas. Es verdad. Para terminar lo del Madrid, ¿sabés qué es lo que me pasaba? Cuando yo volví a tocar los pubs, y no veía los euros, dije, bueno, me volví a comprar un set y dije, bueno, me voy a probar como barbero, como peluquero en algunas peluquerías, con la mala suerte de que muchos argentinos habían emigrado y estaban en esas peluquerías. Entonces yo me iba y decía, sí, ¿qué tal? Vengo por la prueba de peluquero. Sí, sí, qué sé yo. Y siempre había un argentino que decía, ¡Este cae, boludo! Le decía a Gallegos. ¿Quién es Cae? Le decía a Gallegos. Es un cantante muy famoso en Argentina. ¡No, me cae en la cabeza! El tipo miraba y decía, es mentira. Entonces me terminaba firmándole un autógrafo, regalándole un disco y yéndome, porque me daba vergüenza. Claro. Por suerte, ¿no? Siempre un argento que te decía, te recuerdo. Sí, me cagaba. Digo, me cagaba. Bueno, esto se lo voy a la producción. No, no, aparte. Porque si es una cosa tan preciada, por la duda nos damos líos. Pero te queríamos homenajear, porque para un peluquero... Muchas gracias. ...tener el look de la peluquería de Don Mateo. Gracias por todo esto, gracias por el homenaje. La historia es así. La chica, que es la voluntaria... ¿Cómo la chica? Sí, hay una chica. ¿Voluntaria para qué? Yo ya dije que vos eras peluquero de varones. Es el único dato que no escuché en la nota. A ver, me queda en el detalle. O sea, solo de varones. ¿Querés acercarte, por favor, si sos tan amable? Sentate acá, si sos tan amable. Voy a ver cómo está. Te digo la... Te digo la... ¿Tu nombre? Acercate el micrófono. Paula, ¿estás nerviosa? No, te parece. No, no, no. ¿Estás seguro, Paula? Porque yo también pensé que era una joda. Ah, vos pensabas que era una joda. No, no, no. Acá, lamentablemente, todo sucede. La gorrita, vamos a empezar por la gorrita. Permiso, ¿eh? Adelante. Sacamos la gorrita. Mirá. Alguien dijo una vez lo que sucede conviene. Muchos dijeron, mirá, a mí me hicieron mierda el auto. La verdad que la frase no me suma. Otros dijeron, por ejemplo, me chorearon, la frase no me suma. Y otros dijeron, cae, me cortó el pelo, no me sumo. ¿Quieren presentarse o preferís no tener contacto hasta después del corte? Yo preferiría un beso ahora, te digo. Sí, sí, me lo sonido a la hora. ¿No hagas un beso ahora? ¿Cómo estás? Tienes que tomar confianza con el peluquero. ¿Un peluquero cae? Permitime. Seguí de perdón con la mano. Vos siempre ponés el micrófono en la boca, que en un rato vas a tener más lugar porque el pelo no lo vas a tener para que te tapen la boca. Yo quiero mostrar, si se puede, ven y caemos. Si usted por este lado y yo me pongo acá, hacemos una foto. Al Jimmy vamos con la foto. ¿Dónde les parece mejor? Acá. Y acá vamos a poner lo que a ella le gustaría. Allí está ahora. Ah, mira, divina. Ah, mira. A ver la foto de los tres. Carré. Vamos los tres, ahí. Ahí está usted. Carré, ahora. ¿Vos viste la película Meli? Sí. Ella querría esto. Querría este carril. Y a mí me gustaría cantar como Andrea Bocelli también. No, no, no. Es que a mí me toca caer. Yo sé. Pero me cae. Está bien. Y a mí me toca caer. A mí me toca hacerla siempre, Ruggieri. Pero vos sos tercera generación de peluquero. No es que yo la agarré. Pero no es que... Te traje, por ejemplo. Pero no es que eso. Abel Pinto, si Abel Pinto no sabe cortar el pelo. Mientras tanto les traigo algo para tomar. ¿Cómo? Mientras tanto les traigo algo. Sí, un lexotanil, perdite. No, no, no. Un lexotanil, perdite. ¿No tenemos para taparle un poquito una mantita, algo? Sí, acá está. Esto se llama peinador o ata. A partir de ahora vos me vas dando una clase de peluquería a mí. Yo te voy a sacar el micrófono porque siento que cuando empiece a insultar no queda bien en cámara. Pero encima lo tengo que hacer rápido. O sea, es como los cocineros. A ver, mi amor. Lo que es lindo a las mujeres, se usa mucho. Yo no corté, muy pocas veces corté a mujeres. Pero me dijeron, algunos peluqueros de mujeres, que la mejor manera de ponerle el peinador a las mujeres... A ver, eso sí. Eso sí. Es para evitar todo tipo de quejas. Por favor, por el amor de Dios, que las chicas se van a enojar. Bueno, acá lo importante, vamos a desmitificar una profesión tan valiosa como la del guardero, el peluquero. ¿Sabés qué siento? Que te ves el diri-biri del peluquero. Claro. Sí. Acá, ella, viste que el peluquero, sobre todo el peluquero de mujer, vamos a hacer de cuenta que ese es nuestro espejo. Sí. ¿Cómo estás, Gordi? ¿Bien? Vamos a suponer que yo soy la pareja de ella, ¿te parece bien? Yo soy la pareja de ella. O sea, querés que corte encima con vos marcándome. Claro, sí. Vamos a meterte presión. Porque es el que paga a él. Corazón, ¿qué estás esperando? No sé por qué, al ser de mujer me sale medio mariconado. Ya es como parte de la profesión. Guarda con el verso del peluquero. Sí, claro. Que abraza de acá y termina de acá. No, basta. Acá termina con la tintorera. Sí, no, no. Termina con la tintorera. No, lo cierto es que... ¿Puedo agregar algo de la interna? En la previa me dijo, si me voy al pasto, avísame. Tranquil, dale. Vamos, vamos, vamos. Bueno, corazón, ¿qué le buscamos? ¿Qué te gustaría vos? Yo repito por vos. ¿Bajar el volumen quiere? Bajar el volumen. Carré, hace así, gesto de carré. Wi-Fi. Una cosa de carré. O sea, es la pidea que me da a mí, yo no puedo. Primero, error. El agua está fría y el agua fría no moja igual. Ah, mirá, ¿en serio? No es que como la pelota no dobla. ¡El piso! Muy bien. Para sobre de azúcar, el agua fría no moja igual. No moja igual. Tremendo, Joe. Ahí va, chupa de la Joe. Joe Fernández. Ahí va. Hasta la gente esa, Joe Fernández. Hoy estamos... Estás en el pasto, pero bien. Cuando no ruedas. Sí, cuando ruedas. Escuchame. Todo lo que uno tiene que hacer para promocionar que el 3 de julio estamos en el Teatro Maipo, ¿no? Pero obviamente. Ahora, cuando las cuatro primeras filas sean todos peluqueros, ¿sabés lo que va a ser eso? Gracias, cálcalo. El sindicato, bueno. Bueno. Bueno, mi amor, vamos a darte un coso... ¿Qué? Ay. Se puso nervioso. Se puso nervioso. Un aspecto... Es raro que el peluquerio diga, te vamos a dar un coso. No, 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 perdón. La chica dice, ¿qué es un coso? Arrancamos de nuevo. Te vamos a dar un aspecto, un cachito más asimétrico, porque se está usando mucho, desde los 80 hasta hoy, el corte medio Mónica Gutiérrez. ¡Oh, qué lindo! Es cierto. Mónica Gutiérrez... No te jode el flequillo contra el nivel. No te jode, ¿no? Amelie. Dice suavecito. Bien. Lo que pasa es que yo, la verdad, mucho cine francés no vi. Yo me quedé medio con Amelie Avense. No, no, no es el corte de Amelie Avense. No es el corte de Amelie Avense. Muy bien. Bueno, yo tengo que ser sincero. La primera vez que corté, yo fui a aprender a una academia donde gente entraba de la calle y gratis se ponía la cabeza. Viste que fue a aprender. O sea, no es que se hacía el boleo. Hice siete cortes y el primer corte me tocó un nene que se movía, nene de 6, 7 años. Y le corté el cuello sin querer. Esto no lo escuches. No lo escuches. No lo escuches. Quedá de gran piso. Lo que pasa es que... Vamos a dar los auriculares. Ya supongo. Esta parte no la escuches. Supongo que acá está la tijera. A ver. Pero esta es una tijera... Es una tijera de entre sacar. ¿Ven qué tienen? De un lado. Ah, claro. El filo. Y del otro lado. Sí. Con eso va a suceder. Muy bien, Clara. La gente, una cosa. Cae fue muy detallista en sus pedidos. Hice una lista. No es que dijo una tijera y una toalla. No, no, no. Ah, todos los elementos. Detalles puntuales. Todos los elementos. ¿Qué pidió usted? Tiene todo lo que pide. ¡Piérdate, Pío, ahora! Sí, tiene. Y un salvoconducto. Sí, sí, claro. Primero le vas a rebajar. Mirá. La chica está abriendo el celular. Me parece que va a llamar a la ambulancia. Mirá. Lo que pasa es que ella ya viene con una rebajada acá. Sí. ¿No es cierto? Lo vamos a tener que solucionar ese temita. Pero sí soluciona, ¿eh? Y no tiene tanto... Como para hacer tanto volumen. Y menos en este tiempo, ¿no? Qué molesto el novio que está atrás de la acción. Sí, sí. No sé. El tipo que te mete presión, ¿no? Y pero argentino, ¿sabes? También te sabe todo. Ahora, ¿cuánto desenredamos, no? ¿Cuánto desenredamos? Estaba bastante enredado. No te enojes. Podrías haber venido con el pelito desenredado. Lo complicás. Lo complicás. Aparte, un gran error que vamos a tener ahora acá. Vamos a tener un gran error. No le digas error porque... No, error no. Un gran dificultad. Sí, algo para superar mejor. Algo para superar. Algo para superar. Es que el cabello de ella es oscuro y estamos sobre un peinador. Ah, lo que quiere decir es que puede llegar a pifiar y cortarte el palo. Exactamente. Tranqui, tranqui. Exactamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo vamos a desmechar un poquitito así. ¡Eh! 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 Voy a hablar a la gente un segundito mientras que usted trabaja. Dale. Voy a la dos, señor director. Son morboso, ¿no? Estás en tu casa. Son morbosa. Estás deseando que esta chica quede desfigurada, ¿verdad? Vamos a sacar más linda aún de lo que vino. ¿Eh? Y después vamos a ir por el rasta que quiere hacerse un corte. Mirá que me embalo y... Ojo que calzaroto lo veo desfroniz con los costados, ¿eh? ¿Sabes que sí? Sí. Necesita, ¿sabes? Si el control no pide, lo va a tener que hacer. Yo metas te bailo atrás. ¿3 de julio me dijiste? 3 de julio vamos a estar en el Maipo haciendo un festejo de 25 años de carrera. Y necesitarías un presentador, me parece a mí. Un presentador. Es muy probable. Vamos a estar festejando los 25 años de carrera. Que el tour de estos 25 años se llama Hasta que la gente se avive. ¿Sí? ¿Y lo que va? ¡Astro pulas! ¿Eh? ¿Viste? Es muy lindo. Es la honestidad del artista. Exactamente. Es la honestidad del artista. Y el día que sea bien, habrá nuevas generaciones para que... Exactamente. Ya tengo la nueva generación, que es mi hijo, que está laburando conmigo, obviamente, porque no sabés como morfa. Tiene 21 años. Y él es Fran Elías. Fran Elías en Instagram. Igual que yo. Kai Rocklover es mi Instagram. Si alguien quiere pedir, pero para un corte de pelo, ¿dónde te ubican? No, soy carísimo, soy carísimo. Pero por debajo que de esto llega a salir un kioskín, debería pasar el pelo con tus canciones. ¿Qué te parece? Y se busca un valor. Kai Rocklover en Instagram y en Twitter. Sí. Me pueden decir qué le está pareciendo a este corte. Que es un rebajado. Divino. No, hasta acá está divino. A la Ren Sympath. Ah, tiene un talento y bueno. Atende, atende. Yo sigo, dale. Pero que sea notorio, ¿eh? Muy bien. No larga el pelo. Ya está notorio. Pero viene bien. Viene bien. Cada segundo, maleta. Labura un poquito y vuelvo. Labura, dale. Lo dejo. Atención. Laburo. Que el amigo va cortando el pelo. ¿Y por qué no le va a cortar el pelo a Salas también? Que seguramente tiene muchas ganas. ¿Y por qué no va a calzaroto? Vamos a ir con Gonzalo, que es de José León Suárez. Y maneja el humor como nadie. Así dice él. ¡Felicitaciones y aplausos! ¡Qué bien! ¡Aplausos! ¡Oh! ¡Me da un corte que se hizo, eh! En su momento me le voy a pegar la gente. ¡Apagalo! Esto es como un neuropsiquiátrico. Sí. ¡Apagalo! ¡Apagalo! Él estuvo en el ensayo que hicimos. Power off. Y se ríe permanentemente. Y no hay manera de apagarlo. Y los primeros cinco minutos te causa gracia. Exacto. Después de los que decís... Exacto. Los primeros cinco minutos, como bien dicen los chicos, causa gracia. Pero después llega un momento que te van a darle un cortito. ¡Apagalo! ¡Apagalo! Yo sé que no soy bobo. Venga, perdón. Trate de mantener el micrófono en la boca porque no se escucha la risa que tiene. ¡Apagalo! ¡No, no! ¿Cuál es su talento? Bueno, no sé. Vos decime. ¿Reírme? ¡No! Escúcheme. Bueno, yo supongo que vino a mostrarnos algo. Sí, sí. Yo soy remisero. Sí, sí. Ah, ¿trajo el auto? ¿Me lo vamos a mostrar cómo maneja? Sí, me dijeron que hago una rutina. Pero yo voy a dar una vuelta por todo Palermo, la gente de acá. ¿Vos sos casado y la vida te ríes así? Soy separado. Soy separado. Ah, la mujer se hizo el huevo, claro. ¿Usted a la hora del sexo, a la hora del sexo, ¿se ríe así también? Depende, depende. En el momento de la alegría, porque todo lo que está del otro lado... En el momento de la alegría me río, obvio. ¿Sí? Y a veces peor. ¿En cuánto le damos una buena tonta? Pero cuando decide venir acá, porque dice, buscan talentos o talentos inútiles, mientras Cae sigue cortando el pelo, con una seriedad asombrosa. Sí, muy bien. Una seriedad que es casi susto. Te diría. Perfecto. La gente que sube al remis me encontró un nuevo talento. ¿En serio? Sí, sí. Soy el mejor contador de chistes malos. ¡No, bueno! Le pido... ¡No, bueno! Le pido... Le pido tres. Tres. Antes de que le patee la cabeza, le pido tres. ¡No, no! Cuéntelo. Cuéntelo por ahí para que no me rompa el tímetro. Vamos a poner eso. Sí, por otro que quieras. Ahora, por otro sombrero, en cinco te ponemos una mordaza. Dale. ¿Pero esas luculares? ¿Malo, malo o...? De los peorcitos que tengas. Dice, mamá... Pero pasa que tengo que... ¿Cómo? Tengo que actuar. Claro, no puedo tener... Ahí está. Dice, mamá, mamá, dice... En el colegio me dicen portarretrato. No le hagas caso, Marquito. No le hagas caso, Domingo. No le hagas caso, Domingo. No le hagas caso. Y es una cosa, si son todos malos, lo paso por acá, ¿eh? Lo dejamos, pero para atrás de la colimba, ¿eh? Antes de que pase por acá, que pase eso primero. Dice, está comiendo mortadela, grabando mortadela. Vamos con el segundo malo. Dice, mamá, mamá, dice... En el colegio me dicen fin de semana. No le hagas caso, Domingo. Estuvo bien, estuvo bien. Fuerte el aplauso. Muy bien. Fuerte el aplauso, por favor. ¡Aplausos! ¡No, no! Vamos por un tercer chiste malo. La gente... No, déjeme agradecerle a mi médico, ¿sí? Que gracias a él volví a caminar. ¿Sí? Sí, tuve que vender el auto para pagarle la receta. ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, Dios! ¿Puedo contar algo personal? Me pasa algo que no es de mala onda. No me hace reír nada. ¡No, no! ¿Por qué no hacemos un desafío? Vos tirá un chiste atrás del otro, pero me tenés que hacer reír. Si yo no me río, me debés 100 mangos. Mamá, mamá, dice... En el colegio me dicen mentiroso. Callate que en el colegio va a ver. ¡Bien! ¡Bien! ¡Estuvo bien! La gente pide, la gente pide. Es un problema mío. Dale otro. No, no soy malo. Es un desafío. A ver. A ver cómo te queda. Ahí está. ¿Qué es lo que te queda? ¡Qué hermoso! ¡Perfecto! Mirá, es un regalo del mago sin dientes. ¡Hola, po! Está bastante apareciendo. Sí. Ahí pasó la galera. Ah, muy bien. Sí, sí, bueno. Vamos con otro. Este creo que me afloja. Sabés que el médico me dio seis meses de vía. Estaba preocupado. Y como no tenía para pagarle, me dio seis meses más. Viste, qué bueno el médico. Está bien. Está bien. No me hace reír, pero es bueno. ¡Garpo! ¿Ese, garpo? Acá me dicen... Lo grave es que lo explica. Cuando lo tiene que explicar es terrible. Subtitulado. Subtitulado. ¿Qué temas tiene? ¿Sabés qué? Siento que en una de las risas va a volar uno así y me lo va a poner acá. ¡No! 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 La verdad, hay un ruido ahí adentro que hay uno que está por salir. Pero siento que va, es así. Acá. ¿Cómo sigue Cade? ¿Cómo está Cade? Cade más asustado. Y ella ni te cuento. No, no. No, te digo que de atrás se ve bien. De última vas todo el tiempo de espalda. Porque de atrás se ve bien. Bueno. Igual me cambió, ¿eh? Me cambió Amelie. Recién me pidió un corte tipo el Vati del 90. ¿En serio? Sí, sí, me dijo. Me lo cambió. Me dijo, no, no me cortes tan corto como Amelie. Ojo, mirá. ¿Estás cortando? Parece que a mí no sé esto. Acá hay corte. Yo con esto me hago un festival. No, 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 pero vendemos después. No, pero acepto el cambio que me pidió esta. Bueno, en este momento tenés dos camarógrafos. Un asistente de cámara, un sonidista. Un franco tirador. Y un franco tirador. Un franco tirador. Un franco tirador. Un franco tirador. Le hacemos así y... Solo que me quiero correr en ese momento un segundito. ¿Sabés que yo me separé de mi mujer? Porque ella era muy estructurada, pero muy estructurada. Esa siempre me decía, en casa hacemos el amor todos los días a las diez. Estés o no estés. Chicos, por favor. Por favor. No, 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 no. No, 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 no. Llegué el diez y cinco. Un segundito. Se lo va. El Ramos Mejía, por menos de esto, te cagan a piñas. Bueno, pero dale. Es el gorro. Es viernes, están los pies con la previa. Pero bueno, sea, jodido. Descorchando y tomándolo. Van a venir acá, lo van a afajar. Lo tengo que cuidar. El miércoles es el tema de mi hija. ¿El miércoles? Sí, sí, fue el que pasó. El que pasó. Sí, sí. No, no. Feliz cumpleaños. ¿Cómo es el cumpleaños? ¡Acá el río! ¡Cerrón! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo bien! Esperaba que el miércoles no me echó a poder. ¡No! Y con eso cerramos. Un aplauso fuerte a nuestro amigo. ¡Vaya para allá! ¡Cero algo, eh! Atención que hay problemas con cae. Lo veo pidiendo cosas. ¿Qué pasó? No, no, no. Estoy pidiendo un poquito de ayuda técnica y algunos materiales para poder darle un poquito más de volumen. ¡Oh! ¡Materiales para cae! Chicos, materiales. Hormigón. Exactamente. Hormigón, arena, cae. No, pero ya estamos. Hubo un pedido, un cambio. Ojo que está muy linda, ¿eh? Está preciosa. Ya es linda, pero está quedando muy bien, ¿eh? Está muy bien. ¿Te chequeaste? ¡No, no! ¿Cómo te estás viendo? Y yo te digo, yo me animaría un flequillo. Digo yo, ¿eh? No, 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 lo digo yo. Es la envidia del pelado. Yo también me estoy dejando crecer la frente que se usa mucho en Europa. Pero, no. No, no, flequillo no. Hasta acá estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Me gusta, ¿sabés qué? Permiso, con el mayor de los respetos. Me gusta la del peluquero que en la peluquería el tipo te hace esta. Te hace un toque así y vos salís copado. Recuerda. Que nunca vas a repetir en tu casa. Llegás a tu casa y nunca más te queda igual. No, lo que hay que decirle a los muchachos cuando saben ustedes o tienen más o menos idea que su mujer va a ir a la peluquería. Sí. Porque ella viene y te mira y... Exacto. Cuando entras a casa viene y te mira y te dice... ¡Exacto! ¡Fue de cinco horas! ¿Entendés? La peluquería... Andá un sábado a la peluquería. Está ocho horas hasta que te atienden. Exacto. Yo lo sé porque iban. Sí. Sí, hoy. Había un arbolito de navidad. Había gente laburando de arriba durante dos horas. Cuando vos ves que tu mujer se está parando así y te dice... Hola, ¿cómo estás? ¿No me ves nada extraño? Decirle qué bien te queda el pelo. No dudas. Ya está. Es así. Porque encima acaba de pasar el plástico tuyo varias veces. Claro. Pero bueno, hay... Yo creo que hubo gente que presentó desfiles que ha hecho cosas peores. Miradlo para arriba. Y miradlo para arriba. Pongo un sujeto que te voy a estar viendo y ya vengo. No se me vaya. Termino los detalles que quedan. Sí. Me faltan los materiales, ¿no? Los materiales, por favor. Carlos es el nombre. Es de Ingeniero Boutier. Bien. Lo dije bien. Ingeniero Boutier. Es imitador de Sandro. Con lo cual... Es momento para escuchar, para disfrutar. Muy bien. Y si no lo invita bien, saltamos todos, muchachos. Un aplauso fuerte para Carlos. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo le va? Buena bata. Medio como que me metiste con Sandro. Perdón, ¿usted invita a Sandro? Es un poquito. Quiero llenar de ti, quiero poder... Mirá cómo mete mano, Sandro. Mirá cómo mete mano. Abrime un poquito el plano. Mirá cómo va a poco. Epa, epa. Largue, Sandro, largue. Pero, por favor, por las nenas que están del otro lado, sus nenas. Muy bien. Muy bien, con Sandro. Como que se me engrosó la voz. Se me engrosó la voz. Como que se me engrosó la voz. Mientras no sea un chico... No, no, no. Creo que ando bien. Creo que ando bien. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Le molesta que lo toque? Porque no te que me agarró así. Capaz no le gusta. Otro que viene cachondo me parece. No, no, no. ¿Qué estás, te digo? No, no. No, no. No, no. Indudablemente mi sexartina está superando los sexos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué vamos a escuchar? Quiero llenarme de ti. Pongas el miedo. Quiero llenarme de ti. Mirá, 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 permítame, mirá esto. Es fuerte igual quiero llenarme de ti. Porque te agarra, te agarra el rasta, por ejemplo. Te deja tanto lleno. Sí, sí, ¿no? Chiquito, pero cumplido. Es chiquito, pero es un belcón, ¿no es? No, es una cosa de loco. Bueno, quiero llenarme de ti. Sí. Exactamente. Y usted se considera el 1 al 10, ¿en qué lugar de imitador de Sandro? Estaría en un 7. O sea, lukeado no lo veo. O sea, lo veo con la bata nada más. Lukeado 9. Lukeado 9. Lukeado 9. Ok. Imitando 7, digamos. Perfecto. Que el público decida. Que el público... ¿Sabes qué? Que el público lo juzgue. ¿Eh? Acá tengo... ¿Por qué este bus qué? Acá tengo... Exactamente. Muy bien, todo suyo. Rompala, rompala. Vamos, guitarra. 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 Ataca las telas, ¿eh? Y contemplarte en tu adorable juventud. Luego pintarte con luz de un arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. Dos. 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 Quiero llenarme de ti. Quiero poderte encontrar. Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar. Quiero llenarme de ti. Quiero llenarme de ti. Quiero llenarme de ti. Quiero poderte encontrar. Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar. Quiero cerrar a tu mirada entre mis manos. Luego abrazarte y llenarte de calor. Guarda que me esté la mano dentro de la boca. Para que el frío de los años no te dañe y conservarte como una brillación de tu tremorosa insolencia de estremecer. Sacó flores de sorpresa. Tu tica de día me hace sonreír. La calidez de tu mirada me enloquece. Dime pequeña qué más puedo pedir. ¡Fuerte abrazo! Gracias. Escuchen muy bien. Próximo bloque. Vamos a definir el chino. Próximo bloque. Kai muestra el corte de pelo y nos va a regalar una canción. Porque el 3 de julio se presenta ¿dónde, señor? Teatro Maipo. Teatro Maipo. Hay que ir a ver todos acá en el Teatro Maipo el 3 de julio. Cortesito y ya venimos. Muy bien. Acá estamos en vivo. Viernes a la noche. Estás por ir de joda. Divertite. Mirá lo linda que quedó conforme. Mirá lo linda que quedó. Muy bien. La verdad, decía, voy... Mirá el antes y el después que estamos viendo en televisión en este momento. Mirá lo linda. Para toda la gente de todo el país, cae con todo. Yo la veo que está con una sonrisa y para mí es como que salió solo en el medio de la noche. Yo creo que una paradoja. De martes a domingos, haces shows como el 3 de julio. Que lo vas a hacer en el Maipo. Y los lunes, que no tienden los demás, atendés vos y les primerías. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pueden venir la fan y le voy chamuchando y le canto. Exactamente. Imagínate una fanática que vos le cortes el pelo. Increíble. Bueno. Seis lucas le corta. Ya te escuchamos. Un segundo. Increíblemente, seis lucas tiene Michael, que viene sumando Vita. Muchas gracias por todo. ¡Aplausos fuerte a la humanidad! Vamos a ver. Bueno. Los muchachos, ¿cómo andan acá arriba? ¿Todo en orden? Perfecto. Es momento que no quieren ni hablar, porque él tiene seis lucas. Pero él lo puede sacar de juego. Exacto. Yo quedé caliente como una pava por culpa de él ayer. Sí. Con lo cual, yo no juego. Voy a tirar solamente para ver si la embosco. Ah, ok. Pero el juego es de ellos. Bien. Pero le pedí a producción y le dije, estoy caliente, la gente me escribe, pelado, quedaste caliente como una pipa. En fin. Vamos a poner esto acá. ¡No, no! Arrancás vos, vas vos, y los míos son solamente para ver si el tío Guille está en condiciones. Arranca el chino. Vamos, Michael. Lo puede sacar de juego. ¿Tu nombre era? Charlie. Charlie Iacono. Charlie. Perfecto. Charlie puede sacar a Michael de juego, que tiene seis lucas. Bien. Si lo saca de juego, él empieza a tener una lucas y juega por el cero kilómetro. Perfecto. Recordemos que hay un cero kilómetro. Bien. Arranca, Michael. A ver, Michael. A ver, Michael. Ojo, Michael, que fue al 800, ¿eh? Sí. Él en Neverland tenía este juego, el chino. Claro. Todo tuyo. Va con bola verde. A ver. Ayer hice una cosa que le descubrí, la pesó un poquito. Ah. Y ahí es cuando me enboca. No, estoy también de ayer. Lo tuvié. Ah, lo tuvié. No, lo tuvié. Sí. Hay que tantear. Siempre hay que tantear. Muy bien. Hoy yo solamente, chicos, porque quiero ver si quedé desangelado, qué es lo que pasa. Así que voy a probar con el 600 para empezar. Va, Michael. Bien. Hacen una invitación, 14, 15 y 16 de septiembre en el Teatro del Cubo. Están todos invitados. Muy bien. Bien, Michael. Haciendo un espectáculo a Michael, único en el país. Vamos. Y el 3 de julio, a ver a caer. Así es. Tira el... Veranillo muchos años en Mar de Ajo y juega como al tejo. Tira como al tejo. Vamos a ver. Para la gente que me quieran seguir en Instagram, que me olvidé decir ayer, Charlie Iacono. Muy bien. Sí, ahí voy subiendo videos todos los días. Ah, muy bien. Segundo tiro. Estamos en cero. La competencia. Voy a ir al 400, que es un poquito más ancho. Ahí me pasé. No invoco una, Dios santo. Va, Michael. ¡Borde! A ver, un segundito. Señor director, podemos repetir la mala suerte de Michael en este momento. Miren este borde, que es una cosa de loco. Mirá. Listo, amigo. Listo, amigo. Vamos con el tiro de acá del señor. Charlie me dijiste, ¿verdad? Charlie. Vamos, Charlie. Tengo a Charlie y a Michael. La música junta, unida por un chino. ¡Borde! ¡Borde! El mismo borde, señor director, por favor. Impresionante, el mismo borde. Muy concentrado, Michael. Va a tirar su tiro número tres, ¿verdad? El cuarto tiro, ¿verdad? Michael, ¿es el cuarto tiro? Sí, ¿no te falta vos? No, 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 pero quería ver la repetición para ver nada más de estudiarme. Te recuerda a Michael, vos fijaste. No, estoy tan mal que me pierdo, porque sí caliente de ayer. Mil. ¿Sabés? Listo, basta, basta. Basta. Volví, volví. Volví. Yo no juego, eh, aclaración. Es de enero nada más. ¡Doscientos! Charlie, es muy feo que te gane Michael, te digo por experiencia personal. ¿Por qué? Estamos doscientos a cero. ¿Sabés que los motivaste? Sí. Vamos, Charlie. Es el cuarto tiro, ¿verdad? Cuarto tiro de Charlie. Vamos con el quinto tiro de Michael. Tiro yo solamente para chequear si puedo mocar a los ochocientos. ¡Ah! Me pasé, va Michael. Último de Michael. Último tiro de Michael. Atención, concentrate, porque podés pasarlo y empezar a jugar por un cero kilómetro, o Michael suma una luquita más, se va a siete mil y sigue ganando el cero kilómetro por ahora. Vamos a ver. Te convertís en negro. A ver. Las chicas dicen, vamos, Charlie. Está muy concentrado. Sí, estoy decidiendo a cuál tirar. Claro. Sí, arranca o no arranca. Sí, siempre arranca. Señores, el ganador de la noche, Silvia de Michael, suma siete mil. Gracias, chicos. Gracias por venir. Michael, seguí disfrutando. Es momento de definir, hay que definir quién de estos tres talentos va a jugar el lunes por tiempo. Y entonces, el ganador de esta noche es nuestro imitador de Sandro que casi chapa a Salas, el hombre de las mil risas, el remisero de la tele, o Moni que sigue comiendo la portadera. Sandro es mi vida, mi propiedad casa. El ganador es Sandro. ¡Sandro! ¡El ganador de Sandro viene el lunes! Felicitaciones, vuelve a su lugar. Señor, ¿vamos a cerrar con qué? Vamos a cerrar con algunas de las canciones que nos unen. Lo que venga, lo que se vaya surgiendo. Lo que me inspire, igual que corte de pelo. Lo que bajé la musa. Sí, lo que bajé la musa. ¿La chica se fue bien? ¿Está más tranquilo? Se fue bien, me quedé más tranquilo. Estuve por un momento... ¿La pasó lindo? No. Perfecto. ¿Con nosotros sí? Con vos sí. Perfecto. ¿Hay quilombo con el panel? No. Bien, perfecto. Bueno, lo vamos a invitar otra vez a que le corte el pelo acá al zaroto. Ahí va, va mejor, va mejor. Señores, Caen, canta en la noche de todo por hoy. Mi nombre es Caen, me dicen Rocklover, soy el eslabón perdido entre Bon Jovi y Cacho Castaña. Los espero a todos el 3 de julio en el Teatro Maipo y además con el cierre de la segunda temporada de Rock of Fages también durante estos días, todos los martes, también en el Maipo. Y los miércoles y los jueves estoy con Dalia Gutmann haciendo Cosa de Minas. Muy bien. Dalia, el Wi-Fi de San Cayetano está funcionando. Muy bien. Amor, ya sé que es imposible perdonar las noches que yo no te pude dar, encarcelado entre las luces, describiendo tus silencios. Amor, ya sé que nada queda por decir, si no hay palabras. Amor, ya sé que no hay palabras que te acerquen a mí, fuiste mi rosa preferida, fuiste mi mejor canción. Y hoy te recuerdo en mis sueño, ahora que te recuerdo en mi piel, ya no puedo creer que el secreto que inventamos en el fuego murió y mató de un solo beso a nuestro amor. Hoy te recuerdo en mis sueño, hoy te recuerdo en mis sueño, hoy te recuerdo en mis brazos. Ahí te recuerdo en mis sueños, hoy te recuerdo en mis sueños, hoy te recuerdo en mis sueños. En el mojado, hoy me acordé de las tardes de verano juntos y ya lo sé, que tengo que seguir mi vida, pero esto es una canción, solo una canción de despedida. Tanto tiempo te esperé sentado aquí, que ya el invierno me alcanzó sin camulán, será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Me habrás dejado, resulta extraño, porque a mi lado no has estado jamás. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. No sigamos, dale el amor, eso que... ¡Chopela! Muchas gracias, me hiciste pasar un gran momento. El 3 de julio y si sale mal, en la peluquería de mi viejo todos los días. ¡Chopela! ¡Ya te cae! ¡Chopela! 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 Gracias por ver el video